Hace poco se informó que Benny Ibarra y Celina del Villar decidieron hacer frente a la polémica, luego de que una publicación hiciera pública una supuesta infidelidad por parte del cantante. A través de sus redes sociales, el cantante y la exmodelo compartieron este tema. En el texto, hoy salió a la luz una noticia que afecta a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Hace un tiempo, Celina y yo decidimos separarnos temporalmente. Durante nuestra separación, yo, Benny, sostuve una relación con otra persona. Pasado un tiempo y, con el apoyo de nuestros hijos, decidimos luchar juntos por nuestro amor, nuestra relación de más de 30 años y nuestra familia. Esta irrupción a nuestra intimidad no nos sorprende, pero entenderán que deseamos fortalecer nuestro amor, en el que creemos sin lugar a dudas, en privado. A los compañeros de la prensa, con quienes siempre hemos tenido una relación de mutuo respeto, les comunicamos que no haremos declaración alguna posterior a este comunicado. Gracias por su comprensión. Amorosamente, Benny y Celina. Sin embargo, parece que el comunicado esconde datos que podrían poner en duda lo dicho por Benny, ya que el portal TV Notas tiene en su posesión una fotografía que evidencia que este, sólido matrimonio, tiene menos de una semana de haber comenzado, pues el conductor fue captado saliendo con otra mujer el 4 de diciembre. Para muchos es un escándalo que está siendo evitado inteligentemente por el cantante, ya que no existe forma de trucar la fecha en que una fotografía fue tomada, pero al afirmar que no darán más declaraciones cierran las posibilidades de descubrir la verdad. Hay que recordar que Celina del Villar es conductora y modelo originaria de la Ciudad de México. Inició su carrera como modelo profesional a los 16 años. Durante los primeros años de su carrera, además de trabajar en México, logró contratos en Tokio, Taipei, Madrid y Atenas tanto en pasarela como en editoriales y publicidad. Celina ha aparecido en las portadas de revistas como Runners, Vogue, Women's Health, El, Saludable, Glow, Good Housekeeping, Kronos, Viceversa, Actual, 4, So, Eres, Sir Mamá, y Celular. Por otro lado, ha sido imagen de Avon, Gatorade, Vida en Balance, Herbal Essences, Oil of Olay, Olbran, Danet, Sabritas, Liverpool, entre otras, y participó en el melodrama Dulce Desafío. Sin duda, es una mujer cuyo camino ha estado lleno de éxitos, por lo que todos los fans le desean un final feliz. Con información de Jerry M.L.I.G. Hola. México, TV Notas y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.